Hola Ara, ¿cómo estás? Gracias. 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 ¿Cómo estás, Igor? No se te escucha, Igor. Gracias. 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 la bienvenida muchachos a esta presentación y de verdad quiero felicitarlos por su compromiso de estar acá y poder compartir un poco de información acerca de lo que es Fusion. Y vamos a comenzar ahorita hablando sobre todo lo que ofrece Fusion como una oportunidad de negocio. Lo primero que quiero hablar, perdón, un ratito, ya. Ok. Entonces, únete al movimiento X. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Cómo comenzar este negocio Fusion, qué es Fusion y cómo te puedes unir a este gran movimiento. Entonces, lo primero que quiero hablar es, quiero que te hagas una pausa en lo que estás haciendo ahorita y te pongas a pensar qué harías con dinero y tiempo extra. O sea, ponte a pensar, la verdad. O sea, sale un poco de la rutina o más bien ahorita ubícate en la rutina, en lo que normalmente pasa. Que ojo, no siempre lo normal es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primero, mira esa figura en la que sale un hombre con un chanchito, que el chanchito está flaco. Y eso normalmente es una cuestión de ahorros. Dos, ¿cómo están tus ahorros actualmente? ¿Tienes lo que realmente querías tener? ¿Estás ahorrando mensualmente? ¿No estás ahorrando? ¿Y si tienes ahorros es lo que querías? Uno. Dos, normalmente, y es algo muy común, que a veces hay mucho mes para tan poco cheque. Y al final te quedan las billeteras como la que está en esa figura, vacías, que parecen billeteras nuevas porque siempre están vacías, ¿no? O por último, también otra cosa más, es el tema del tiempo. ¿Ven a ese señor que está mirando el tiempo? Siempre si no estamos mirando el reloj o estamos mirando el celular para ver cómo estamos de tiempo. ¿O cuál es la respuesta más común que tenemos cuando alguien nos invita a algo o nos dice algo, es no tengo tiempo. Y otra cosa más, que a veces, obviamente todos somos muy jóvenes y no estamos todavía en esa etapa, es el hecho de pensar en la famosa jubilación. Que la jubilación viene de júbilo, y debería ser una etapa donde todo el mundo se divierte, donde todo el mundo la pasa bien. Pero actualmente, no sé si alguien tiene un familiar así, yo sí tengo mis padres que están jubilados, y no es un tema que se divierta mucho porque obviamente tú trabajas toda tu vida, 30, 40 años para un sueldo, y que normalmente ese sueldo no te alcanza, para que cuando te jubiles, te paguen la tercera parte. Entonces, si te pones a analizar es, ¡Ups! ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está el dinero? Entonces, y normalmente los pobres señores viven con preocupación. Entonces, eso es lo que es la actualidad. Pero quiero que ahora te conectes si es que tienes tiempo y dinero extra. O sea, los viajes, viajar a cualquier parte del mundo que tú quieras, o poder ir de compras con tu pareja, con tu familia, o tal vez tener la casa de tus sueños. O por último, tener más tiempo para tu familia. Y les cuento algo acá personal, que es, yo soy médico de profesión, y yo trabajaba mucho, mucho, mucho. Yo a veces llegaba a 12, 14 horas diarias trabajando, y no veía a mi hija. Entonces, cuando yo analizo esta oportunidad de negocio, lo que yo quería era tiempo. Tiempo para dedicarle a mi familia. Entonces, ya en ese contexto, quiero que te pongas a pensar, ¿qué harías tú con dinero y tiempo extra? En este momento de tu vida. Piensa así. Dale rápido, vuela, en grande. Vuela en grande y piensa que harías con tiempo y dinero extra. ¿Ok? Entonces, cuando tú ya tienes ese pensamiento de qué cosa harías, hay algo que tienes que entender. Y eso que yo no lo entendía en un primer momento. Lo que, habían diversas formas de generar ingresos. Yo juraba toda mi vida que era trabajar, 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 o poner un consultorio y, ¿qué más? Seguir trabajando, trabajando, trabajando y trabajando. Esa era, para mí, la forma en la que yo veía cómo generar ingresos. Porque, de verdad, no entendía cómo era tener un negocio, no entendía lo que eran inversionistas. Pero, hay un libro en el cual te enseñan un poco de esto, y te hablan de que hay cuatro cuadrantes, ¿no? Y dos formas de generar dinero, o dos formas de ingresos. El ingreso lineal y el ingreso residual. El ingreso lineal es en el cual tú dedicas ocho, diez o catorce horas de tu día trabajando para poder ganar un dinero. ¿Ok? Es lo que nosotros hacemos ahorita. Tienes un empleo que le dedicas ocho o diez horas todos los días y te pagan por eso. ¿Qué quiere decir? Que estás cambiando tiempo por dinero. Y eso lo haces por un promedio de 30, 40 años, para poder tener lo que hace un rato hablamos, que es la jubilación. Entonces, eso es como se genera el ingreso lineal. ¿Y quiénes son los que generan ese ingreso lineal? La E significa empleados. Todas las personas que están sujetas a un trabajo. O los autoempleados. ¿Quiénes son autoempleados? Por ejemplo, un taxista, un médico que tiene su propio consultorio, o cualquier tipo de negocio pequeño en el que tú estás un dentista, por ejemplo, también. Cualquier cosa que depende de ti. Por ejemplo, tú en un autoempleo normalmente tú eres el primero que llegas y el último que se va y el último que cobra. Si es que tienes uno o dos empleados. Entonces, esos son los números. Si tú no trabajas, no funciona, no hay ingresos. Y eso también es un ingreso lineal. Ahora, con respecto al ingreso residual, que eso fue lo que a mí me llamó la atención. Y quiero que le prestes mucha atención a esto porque, de verdad, es un concepto totalmente diferente. En este ingreso residual tú le dedicas 12 a 15 horas a la semana a crear un apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Que se genera el dinero de muchas, de varias, como te puedo explicar, de, vienen de varias personas. Imagínate tener un negocio. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo un McDonald's. Un dueño de McDonald's nunca está presente en un McDonald's. Son gente que está trabajando para él. Este dueño de McDonald's se apalanca de sus trabajadores para poder generar un ingreso. Pero, ¿qué ha pasado acá? Que es muy importante. Él está apalancado, si bien de las personas, pero está apalancado de un sistema de negocio. Un sistema que es la franquicia. Eso es el ser dueño de negocio. Formar un sistema que genere o que funcione en automático y que tú simplemente vas a delegar la responsabilidad a las demás personas que trabajan contigo. En el caso de una franquicia como McDonald's o cualquier, una empresa grande, ¿no? Igual tienen el dueño Coca-Cola, los dueños de... Cualquier empresa tiene un sistema que ya trabaja para ellos y que ellos no necesitan estar todo el día ahí para generar ese ingreso. Y el cuadrante donde está la I es el del inversionista. Es aquella persona que tiene dinero y comienza a invertir, evalúa el riesgo y según eso va a tener una rentabilidad. Entonces, esas dos cosas a mí me llamaron mucho la atención. El saber diferenciar la forma de cómo se genera el ingreso. Pero lo que más me sorprendió es este cuadro que aparece acá. Que el 95% de la riqueza está en este lado de la pantalla, donde están los dueños de negocio y los inversionistas. Acá se genera la riqueza. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención es que solamente en esta parte del cuadrante, entre los dueños del negocio y los inversionistas, solamente es el 5% de la población. 5%. ¿Y dónde está el otro 95%? Me preguntaba yo. Y está al otro lado. Empleados y autoempleados. Y es cierto. ¿Tú cuántos dueños de empresa ves y cuántos empleados tiene? Entonces, me comenzó a hacer sentido esta forma de generar ingresos. Y dije, ok, yo quiero transformarme en un dueño de negocio. Y hay que pasar de un lado a otro. Pero ese lado, obviamente, va a costar un trabajo. Y es de eso de lo que vamos a hablar un poco ahora. Yo quería darte esta parte introductora y quiero presentarte a Fusion. Fusion es una empresa peruana, peruana de nacimiento, pero de corazón mundial, que actualmente factura más de 100 millones de dólares anuales. O sea, no es una empresa pequeña. Y esta empresa, lo que te permite o que te da, es la oportunidad de ser socio de esta empresa. Y ellos ponen todo lo que es la infraestructura, lo que es el producto, lo que es la distribución. Y tú lo que vas a hacer es el marketing, la difusión de estos productos. Pero quiero hablarte un poco más acerca de Fusion y este modelo. Fusion, como dije, es una empresa peruana. Pero mira este mapa. Este mapa ya estamos en más de 17 países a nivel mundial. Todo Sudamérica, Centroamérica y América del Norte y aparte España. ¿Ven? 18 países. Esta empresa tiene solamente 14 años en el mercado y ha llegado a posicionarse en los grandes mercados de Latinoamérica. Y aún falta muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Es una empresa con un gran respaldo financiero. Es una empresa con un dueño que es el capitán de nuestro barco. Que tiene una experiencia de más de 25 años en el sector de alimentos. Y aparte, aparte, es dueño de una marca, de una patente. ¿Qué quiere decir? Que estos productos son únicos. Sí, tú vas a escuchar muchas empresas que dicen, mis productos son únicos, no tienen comparación y todo eso. Y pueden ser muy buenos productos. Pero no todos tienen una patente propia. Y eso es lo que tiene Fusion. Una patente propia. Que acá nadie más la va a tener por lo menos en 20 años. Así que realmente tú vas a tener productos de calidad y vas a tener productos únicos. ¿Ok? Y como les digo, estamos en toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa. Y esto viene mucho más. ¿Y qué pasa con los productos? Esta es una parte que voy a hablar ahora, que me encanta. De verdad, como les dije, soy médico de profesión. Y fue lo que a mí me apasionó cuando comencé a ver. Y mira lo que dice esta diapositiva, ¿no? Hablando un poco de las tendencias. Que actualmente, si tú te pones a pensar, ¿qué es lo que busca la gente? Porque uno, la gente estamos en la etapa del aire en información y la gente quiere información. Ve un producto y comienza a revisar la etiqueta y ve qué cosa tiene. Sobre todo si tiene bajas calorías, si no tiene mucha azúcar, si no tiene grasas trans y muchas cosas más. Y normalmente hay la idea de que todo lo sano no es rico. Pero Fusion se adelantó a esa tendencia y entró en esta industria de la salud y el bienestar, pero dándote una propuesta totalmente diferente. Dándote una propuesta que va con tus hábitos comunes. Normalmente, si tú te quieres cuidar y tú quieres vitaminas, minerales, antioxidantes, ¿cuál es la fórmula o la forma más fácil o la más común de encontrar un producto de estos? ¿Cómo qué? Como pastillas, como jarabes, como tabletas, efervescentes, muchas de esas cosas. ¿Y qué es lo que pasa con la mente del ser humano cuando tiene que tomar una pastilla, un efervescente, un jarabe o cosas así? Dice, lo relaciona con, estoy enfermo. ¿Y qué es eso? No me gusta. No me gusta. Y como no le gusta, normalmente, ¿qué pasa? Lo toma una semana, dos semanas y lo deja. Y no hay una continuidad. Eso, muy aparte, que tiene que ver con la absorción. ¿No? ¿Qué tanto se absorbe? En cambio, Fusion, lo que hizo fue plasmar todas estas vitaminas, minerales, antioxidantes en algo que tú y todas las personas que conoces hacen. ¿Qué es? Tomar café, té, jugos. La gente toma, la gente toma, la gente toma, la gente toma bebidas atléticas o toma bebidas energizantes todos los días. ¿Por qué? Porque el ritmo de bebidas lo solicita todos los días. Entonces, lo que hace Fusion es simplemente cambiarte a una versión mejor. Mejor. Y que normalmente, normalmente, cuestan más, pero en el caso de Fusion no, cuesta mucho menos. O sea, mira este nicho de mercado. Tienes unas bebidas que son café, té, jugos, bebidas, bebidas atléticas, energizantes, pero sanas y a buen precio. Entonces, tienes todo lo que un modelo de negocio realmente necesita. Y ahora quiero comenzar con esta parte de acá, que es la forma como Fusion recomienda los productos. Para que también veas toda la amplia gama de productos que tenemos. Primero, como toda cosa, hay que limpiar la casa, hay que limpiar el organismo. Y tienes unos productos buenísimos. Por ejemplo, tienes un producto como el prunes, que lo que ayuda es a limpiar tu organismo, limpiar el colon y sacar todo ese desecho que tengas ahí acumulado. Y mucha gente dice, no, pero yo voy al baño todos los días, me siento súper bien. Sí, lo sé. Pero el prunes debe... Te digo algo que ya es un poco más técnico, pero te digo, el colon está preparado para resistir hasta 15 kilos de materia fecal, que no estamos expulsando. Pero, normalmente, imagínense, tienes que absorber el 6% de lo que comes, y el resto tendrías que botarlo. ¿Y qué pasa? No lo botas. Y si tú no sacas la basura de tu casa, ¿qué es lo que pasa? Apesta. Y en el caso del ser humano, le da dolores de cabeza, le da a veces picazón de cuerpo, malestar, cansancio, mal humor. Tiene cosas más. Entonces, eso es lo que tienes con tu limpieza de colon. Tienes algo que te ayuda, como un floral leaf, que te ayuda a regenerar toda la flora intestinal, a estimular el sistema inmunológico increíble. Tienes algo que te ayuda a limpiar los riñones, y otro que te ayuda a limpiar la sangre, como el alfabalas. Una línea de limpieza increíble. Una línea de limpieza que te va a ayudar. Y yo te digo, tú la consumes, y vas a sentir la diferencia en estos primeros 5 días. Pero bueno, vamos a llevarlo ahora a otro nivel. O sea, imagínate, ya limpiaste tu cuerpo, ya estás bien, quieres sentirte mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tomar, por ejemplo, una proteína como la que tenemos nosotros, la bioproteína active. ¿Qué es lo que hace? Va a nutrir tu cuerpo, nutrir tus músculos. Mucha gente piensa que las proteínas son simplemente para ganar masa muscular. Y no es así. Las proteínas sirven para todo. Tus uñas tienen proteína. Tu pelo tiene proteína. Tu piel tiene proteína. Tus órganos necesitan proteína. Tu cerebro necesita proteína. Todo tu cuerpo necesita proteína. Es el mejor combustible o el mayor combustible que necesita tu cuerpo para funcionar al máximo. Para funcionar bien. Y Fusion tiene una proteína que es 100% absorbible. 100% biodisponible. Lo que no hay en el mercado. En el mercado no existe ninguna otra proteína que se absorba al 100%. Entonces, mira esa ventaja. Y sobre todo, en los sabores. ¡Wow! ¡Papá! ¡Qué ricos son! Sabor a chocolate con almendras y a vainilla con canelita. ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! ¿Y qué haces eso? Tomarlo durante el día. ¿Qué reemplazas? Puede reemplazar la leche, puede reemplazar... O sea, como les digo, Fusion te pone la opción de reemplazar lo que ya tomas por una mejor versión. Si tú ya tomas leche, tienes una mejor versión con tomar una bioproteína que te va a nutrir mucho mejor. Y te digo, tiene mejor sabor, menos grasas, menos calorías y mayor cantidad de proteínas. ¡Increíble! Y ahora, otro más. Vamos a ver. ¿Quieres tener más energía? La gente para todo el día trabajando, estudiando, haciendo miles de cosas. Las mujeres que tienen a sus hijos a veces trabajan, estudian, ven a sus hijos. Estos, esos y mis respetos, ¿cómo pueden tener tanto físico? Yo creo que todas toman VitaEnergía Extra T porque es una bebida energizante que tiene vitaminas, minerales, antioxidantes, tiene maca, tiene ginseng. O sea, todo el día yo, de verdad, no vivo sin un Vita. Yo me despierto y lo primero que tomo es mi Vita. Y es como que, ¡uh! Se me aclara todo el día. Lo que puede estar nublado, para mí ya aclaró. De verdad, el Vita para mí es fundamental. Y como les digo, da vitaminas, minerales, antioxidantes y aparte te energiza con el ginseng, con el té verde, con la maca, con el micelo cordial. Son varios componentes que tienen y realmente es espectacular. Y sobre todo de una manera sana. Porque mucha gente toma energizantes actualmente. ¿Y qué es lo que pasa? Se aceleran, terminan en la clínica. Hay gente que ha terminado en la clínica porque hay una taquicardia. Acá no. Acá te hace sentir como si recién te hubieras despertado. Te sientes con toda la vitalidad. Porque lo que hace es, no es energía que te viene afuera. Es energía que sale de adentro. Eso es lo que te da el Vita. Ahora, en el cambio de clima, que actualmente estamos en todo el cambio de clima, que estamos con frío, a veces quiere salir sol y todas esas cosas. Entonces, la gente normalmente se enferma en estas épocas. ¿Y qué es lo que quieres? Estar preparado para no enfermarte. Y para eso tenemos acá productos que te ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico. Por ejemplo, el Veramás. Es un producto que tiene aloe vera. Tiene muchas cosas que te ayudan a fortalecer tu organismo. Y aparte tiene una patente que tiene muchos estudios que te van a... Que respaldan la potencia de ese componente. Y lo que van a hacer es, como les digo, fortalecer tu sistema inmune y evitarte que te enfermes. A mí particularmente tengo una experiencia muy bonita con este producto. ¿Por qué? Porque yo era súper alérgico. Súper, súper alérgico. Paraba con rinitis. Todo el tiempo estornudaba. Y esas cosas. Entonces, me dijeron, toma este producto y mira cómo te va. Y lo probé. Lo probé. Lo estuve tomando a diario tres meses. Y yo la única persona que cuando me dijo esto, le dije, mira, si este producto a mí me quita todo, yo me quedo en el negocio. Y es así que tengo siete años en el negocio, haciéndolo por la calidad que tienen los productos. Imagínense, un tecito sabor a menta. Y aparte tienes un café que es este sabor capuchino. Riquísimo. ¿Cómo lo ves? Estarte tomando un tecito sabor a menta o un cafecito capuchino y está fortaleciendo tu sistema inmunológico. Increíble. Y por último, también hay, bueno, no por último, hay más personas que quieren perder peso. Yo era uno de esos, te cuento. Yo era uno de esos. Entonces, yo de verdad soy, como buen peruano, de muy buen filo. Y quería estar todo el día comiendo. Pero había un momento en que reaccioné y dije, ok, tengo que cuidarme. Tengo que perder peso. Pero, obviamente, siempre queremos comer, queremos tener algo rico que masticar. Porque normalmente las visitas son aburridas o son feas. Acá no. Acá tienes una fórmula y un sistema que te ayuda a perder peso paulatinamente, sin matarte de hambre, sin el famoso rebote y sobre todo nutriendo cada parte de tu cuerpo. Y para eso tenemos un producto que se llama el pack 10-14. 10 libras en 14 días. Que es un sistema completo que te va a ayudar a desintoxicarte, todo lo que hemos hablado. Desintoxicarte, regenerar tus células, perder peso. Y encima viene con un régimen dietético que te va a ayudar a perder peso y vas a seguir comiendo sano. No tienes idea de lo que es. Yo siempre a las personas les digo, cinco días. Si en cinco días vas a ver cómo te vas a... Y todo el mundo me dice lo mismo. Me siento más activo. Me siento más ligero. Siento que ya no peso nada. No paro todo el día porque estoy con mucha energía. Eso es lo que te hace el pack 10-14. Increíble pack. Y tiene una serie de productos que tú vas a tomar durante el día y no vas a tener hambre. Y tampoco vas a rebotar. Es más probable que tú sigas perdiendo peso después de tomarlo que vas a aumentar. Increíble. Y también hay personas que quieren retrasar el paso de los años. Y para eso tenemos colágeno, tenemos un producto para las articulaciones como el Golden Flakes, tenemos el Yudelixir que junto con el Beauty In ayudan a regenerar la piel, a evitar esas arrugas y todas esas cosas. Y el Probal, que es un producto que a mí me gusta mucho por la ciencia que hay atrás, que te ayuda, sobre todo a las mujeres, a mejorar esos temas hormonales con la edad o, por ejemplo, los dolores premenstruales. Y todas esas cosas ayudan mucho a ese producto. Y por último también está el Pacho. Ya su nombre lo dice. Así que no te voy a explicar mucho el Pacho. Pero ya imagínate lo que te da el Pacho. Tanto hombres como mujeres. Buenísimo. Y por último también hay otros, sigo diciendo por último, pero hay más tantos productos. Imagínense cuántos hay. Mientras la línea estoy hablando. El de vigor mental. Tenemos el LON que te ayuda a estar enfocado. Por ejemplo, tienes que estudiar, tienes que hacer algo. Tus hijos van al colegio y a veces dices, oye, mi hijo no se concentra. Ok, dale LON. Eso va a mantener, va a nutrir las neuronas de tus hijos o las tuyas y te va a mantener enfocado en lo que estás haciendo. Pero ojo, también hay ahorita mucho estrés en la vida diaria. Y para eso tienes el NO ESTRES. Un producto que está diseñado para bajar ese nivel de estrés y estar más relajado. Poder manejar toda esa situación de estrés que puedas tener mucho más relajado. Te ayuda a dormir súper bien. Y también, obviamente, conoces personas que quieren mejorar su rendimiento deportivo o que simplemente quieren hacer deporte y quieren estar bien, quieren sentirse bien. Y para eso tenemos una línea completísima, completísima, de productos que son para el deporte. Por ejemplo, tenemos un pre-sport que actualmente se vende mucho pre-workout. Pero, ¿qué pasa con los pre-workout? Te aceleran. Mucha gente dice, ¡ay, me pongo loco! Y me pongo a hacer pesas como loco. Pero a veces, esos pre-workout tienen sustancias que hacen daño. Y supongo que debes conocer a alguien que ha dejado de tomarlo porque le hizo daño. En cambio, acá tienes un pre-sport que no te va a hacer daño. Te prepara, te prepara el músculo y todo el organismo para el ejercicio. Y luego de eso, vas a tener un post-sport. Un otro producto que te va a ayudar a regenerar todo ese músculo que se daña durante el ejercicio. Porque sí, se daña el músculo durante el ejercicio. Pero el post-sport lo regenera porque tiene glutamina. Buenísimo. ¿De qué? De una absorción al 100%. Y también tienes una proteína que te va a dar una gran cantidad de proteína la que tú necesitas después del ejercicio que te va a formar masa sólida y vas a ver cómo vas a comenzar a ganar masa con esta proteína. Y nuevamente, también, un rico sabor de chocolate con avellanas y de vainilla con canela. Dos sabores. ¿No? Entonces, buenísima. Y por último, ha salido el extra mile. Es para esas personas que se están haciendo un ejercicio súper intenso y que a mitad de toda una rutina dices, necesito un empujoncito más. Tienes el extra mile que te ayuda a dar esa milla extra en tu ejercicio y en tu vida diaria. Pero, ya ahorita, ahora sí fue todo con productos. De verdad, yo me emociono porque estos productos tengo miles de testimonios. No alcanzaría la noche para poderte explicar todos los testimonios que tengo con respecto a estos productos. Y quiero hablarte ahora, si tú estás dispuesto a ver el tema del negocio, que tenemos un plan que al igual que los productos es un plan patentado. Nadie más lo tiene ni lo va a tener. Míralo por ahí. Y es algo que me gusta porque es un apalancamiento progresivo que te va a ir ayudando a crecer poco a poco en el negocio. ¿Por qué? Porque hay una mezcla perfecta entre lo que es la venta directa y lo que es el liderazgo. Las redes de mercadeo se caracterizan por eso, por generar mucho liderazgo mediante la difusión de un producto. Entonces, te das cuenta que ya tienes producto genial y que va a llegar a mucha gente. Entonces, eso ya te va a asegurar el hecho de que tengas muchos clientes. Gente que quiera comprar, que quiera consumir, que quiera sentirse bien. Entonces, pero vamos a hablar un poco de cositas pequeñas de este plan que te dan para poder que veas cómo tú vas a generar dinero primero a un corto plazo. Lo primero es la venta directa. Acá te estoy poniendo cuáles son los descuentos que tú tienes como distribuidor que van desde el 20 hasta el 50% y estos son un promedio, ojo, es un promedio de ganancia que tú vas a tener por caja vendida que puede ir entre 7 dólares, 10 dólares dependiendo al 20% o puede llegar hasta 25 dólares o más en el caso del 50%. Dependiendo del producto que tú tengas, dependiendo lo que tú estés haciendo y el país donde estés. Pero ese es el promedio de ganancia que tiene este bono. Entonces, si te das cuenta y como dice ahí en la diapositiva, ¿cuánto ganarías vendiendo solo 10 cajas? Imagínate que estés ya no al 50%, al 30%. Por 10 cajas son 100 dólares. ¿Cuánta gente conoce que te puede consumir 10 cajas? ¿Te das cuenta cuántos gorditos conoces? ¿Cuánta gente que quiere fortalecer su sistema inmunológico? ¿Cuánta gente quiere mantenerse enfocado o quiere bajar el estrés? ¿Cuánta gente quiere mejorar su rendimiento deportivo? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del mercado que tienes? A mí me encanta Fusion porque va desde un bebito hasta un abuelito. Todo el mundo puede consumirlo. Entonces, ese es el bono de venta directa. Saca tu línea y mira cuánto puedes ganar solamente teniendo clientes. Y más adelante voy a ganar a hablar un poco más de esto. Luego viene otro bono que se llama el bono Pacto Profesional. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú transmites esta oportunidad de negocio a más personas y más personas quieren hacerlo contigo y esas personas se afilian, tú vas a tener un 25% de la cantidad de puntos que compre esa persona. Entonces, puedes ganarte 25 dólares más impuestos 75 o 150 según los paquetes con los que se afile. Esto es un ejemplo de todo lo que sería, ¿no? Imagínate si tú afilias a 5 personas con 300 puntos. 75 por 5, ¿cuánto es? Saca tu línea. Son casi 400 dólares. ¿Entiendes? Sí, a ver. No, sí, 300, casi 400 dólares solamente por afiliar a 5 personas. Aparte de lo que tú has hecho en tu venta directa. Lo estás viendo. ¿De verdad lo estás viendo? Entonces, imagínate cuánto ganarías y afiliarías 5 socios. Y ojo, yo te estoy poniendo cantidades promedio, no te estoy poniendo las cantidades más altas que puede ser. Y acá hay otro bono que es el bono Fast Track que este para, imagínate, tú agarras y dices, ok, le voy con todo, voy a entrar esta semana y ¿qué te dice este bono? Que en tus primeras 12 semanas tu patrocinador te va a ayudar a que tú comiences a formar un equipo de 5 socios directos, o 5 personas que quieran hacer el negocio contigo y que en 4 semanas consuman 100 puntos cada uno. 4 semanas, 100 puntos cada uno. Es casi nada. Es casi nada. Es mover una cajita a la semana. Imagínate, con eso te estoy diciendo todo. Si tú logras hacer eso, ¿qué va a pasar? Que la empresa te va a decir, ok, mira, bueno, ya ganaste por afiliación, ya ganaste por venta directa y aparte, como has afiliado a 5 personas que te están consumiendo, están cumpliendo ese requisito de 100 puntos por 4 semanas o en 4 semanas te voy a regalar 100 dólares más. Imagínate, ese es el nivel 1. Y si lo haces dentro de las 12 semanas. Pero imagínate que tú, porque yo sé que tú eres un bravo, vas a ser no solamente el nivel 1 sino el nivel 2. ¿Qué quiere decir el nivel 2? Que de esos 5 socios que estuvieron en tu primer nivel, tú los vas a ayudar a que ellos ganen esos 100 dólares. Imagínate. O sea, obviamente tus socios van a querer ganar lo mismo que tú. Entonces tú los ayudas a que ellos ganen esos 100 dólares porque trajeron a sus 5 personas y ya tú no vas a ganar esos 100 dólares. Bueno, no vas a haber ganado por estar en el nivel 1. Pero ahora ya tú pasas a un nivel 2. ¿Y qué va a hacer la empresa? Aparte de tu bono de venta directa, aparte de tu bono de afiliación, aparte de tu bono nivel 1, te va a pagar el bono nivel 2 que son 400 dólares más. 400 dólares más. ¿Ya? Y eso por hacerlo en 12 semanas. Ya. Ponte ahora, tú eres súper bravo y pasas a un nivel 3. Haces que esos 2 amigos que hicieron nivel 1 pasen a nivel 2. Entonces la empresa te va a decir, ok, tú estás ayudando a más gente a mejorar su salud. Entonces, aparte de tu bono de venta directa, aparte de tu bono de afiliación, aparte de tu bono nivel 1, aparte de tu bono nivel 2, te voy a pagar un bono nivel 3 que es de mil dólares. O sea, si tú te pones a contar solamente en este bono, tú te puedes ganar mil 500 dólares en 12 semanas. Tranquilo. Y sobre todo, algo que puede sonar muy romántico y muy cursi, pero es ayudando a más personas a mejorar su salud y a mejorar sus finanzas. Increíble. Entonces, eso a mí me gustó mucho. Y ahora viene la parte ya de un poco hacerlo a largo plazo o mediano a largo plazo, es el tema de construcción de equipos. Es lo que hablamos al principio de apalancamiento, de crear ingresos residuales y sobre todo tener libertad de tiempo y de dinero. Y para eso voy a poner cuatro de todos los rangos que hay, pero quiero que veas esto. Imagínate, este eres tú y vas a tener ganancias residuales. O sea, si tú y tu equipo de cuatro personas o cinco personas mueven 500 puntos a la semana, 500 puntos semanales, o sea, que cada uno mueva 100, acá en la figura hay cuatro personas y tú son cinco, porque obviamente tú tienes que hacer ejemplo, estás teniendo un promedio mínimo de 35 dólares a la semana. Ojo, eso aparte de tu bono de venta directa, de tu bono de afilación, de tu bono de los niveles, aparte de todo eso, 500 dólares. ¿Y esto por qué? Porque estás comenzando. Ojo, estás comenzando, estás comenzando a formar un equipo, estás comenzando a formarte como líder, pero ya vas ganando. Luego viene Líder X, y ya un equipo un poquito más grande, ya tu equipo comienza a formar, a generar 1500 puntos semanales en promedio y ojo, ya pasa, mira la ganancia acá mínima que puedes tener, un promedio mínimo de 180 dólares a la semana. Aparte de tu bono de venta directa, aparte de tu bono de afilación, aparte de bonos de niveles, tienes una ganancia de 180 dólares a la semana. ¿Cuánto es eso? Son casi 800 dólares al mes. Te estás dando cuenta de todo lo que tú puedes generar y viene ya de ahí un equipo un poco más grande, Premier Líder, que tienes que mover un promedio de 3700 puntos a la semana, pero mira la ganancia ahí, son 380 dólares en promedio. Pero acá, y en el anterior, perdón, miren, todo lo bueno que les había dicho, hay un porcentaje adicional de toda la venta total de tu país. Por ejemplo, acá en Estados Unidos se mira cuánto se ganó, la empresa ve cuánto se vendió en todo Estados Unidos y según el rango que tengas te van a dar un porcentaje de toda esa venta. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? Y en Premier Líder, igual. Y también hay un porcentaje que obviamente es mayor. ¿Te estás dando cuenta cómo por generar y ayudar a mucha gente? Si tú eres un Premier Líder es por lo menos tienes un líder X abajo o dos líderes X abajo y tienes varios señor Team Builder o tienes Team Builder y son gente que está ganando dinero y está mejorando su salud. Luego viene el diamante, ese es el rango emblema de siempre una red de mercadeo que ya es un equipo cuando tu liderazgo está más formado, tienes líderes abajo tuyo y ya tu equipo mueve un promedio de 15 mil puntos semanales y mira cuántas son las ganancias. Son 2 mil dólares en promedio a la semana. A la semana. Eso, muy aparte, como les dije, bono de venta directa, bono de afiliación, bono de niveles y todas esas cosas. Y aparte, hay un porcentaje de la venta ya no de tu país. Ya no. del mundo, de todo el mundo Fusion. De los 19 países que están ahorita en Fusion, se ve, saca un porcentaje y eso te van a dar. Te estás dando cuenta cuánto es. Si te das cuenta, como te dije al principio, Fusion está facturando más de 180 millones de dólares al año y nos vamos para muchísimo más, ojo, ¿ah? Entonces, saca tu línea de cuánto es ese porcentaje que te puede tocar si llegas a ser un diamante. Entonces, esto es a grande rasgo lo que es el plan de pagos y cómo tú puedes generar dinero. Ahora, mucha gente me dice, ok, sí, me parece todo muy bonito, pero, ¿cómo lo hago? Y acá hay algo que quiero que veas, que quiero que veas que no todo el mundo lo tiene y nosotros sí. Primero, cuando tú comienzas, vas a comenzar el negocio y vas a tener una oficina virtual como la que se muestra en la pantalla. Una oficina virtual donde tú vas a ver todos tus números. Es un contador, o sea, tienes todo ahí. Se ven los puntos que se mueven semanales en tu organización, cuánta gente entra, cuántos clientes tienes, cuánto tienes un rango, cuánto te falta para el rango y todas esas cosas. Tienes todos los marcadores que tú necesitas, todos los indicadores de un negocio que tú necesitas saber y los tienes en la palma de tu mano porque obviamente lo puedes ver en tu celular. Luego, también vas a tener, o sea, esto a mí me pareció genial. O sea, aparte de tener una oficina, imagínate en físico, tienes tu oficina y aparte tienes una tienda y eso es lo que te da Fushio. Tienes una tienda virtual en la cual tus clientes van a entrar y van a comprarse, van a registrar solitos y un solito van a registrarse, van a comprar con su tarjeta de crédito, le va a llevar a su casa, listo, todos felices y contentos y tú vas a seguir ganando en automático y ojo, va a haber un momento en que tú vas a estar durmiendo y literalmente vas a estar ganando dinero. Vas a estar ganando dinero. ¿Por qué? Porque esto va a crecer. Recién estamos en 19 países, falta muchísimo, muchísimo más. Entonces, muy aparte de esto también tenemos, como le dije, esto es un negocio de liderazgo, un negocio en el que vas a tener que ir construyendo tu liderazgo poco a poco porque es así, pero vas a ir ganando dinero gracias a tu sistema de ventas y a tu tienda virtual que tienes, pero también vas a, ese liderazgo lo vas a ir informando porque tenemos una universidad virtual que se llama our.tips que lo que te va a ayudar es a que tú vayas entendiendo paso a paso cada cosa que tú tienes que hacer para ir formando tu liderazgo y tu negocio. El sistema, acuérdense lo que dije al principio de ser dueño de negocio que hay un sistema, ok, nosotros tenemos un sistema de trabajo que está comprobado, que está súper comprobado y es lo que te dan en esa página, our.tips te ayudan poco a poco que tú vayas aumentando tu liderazgo y creciendo como ser humano. Increíble, o sea, es lo que tenemos que hacer y aparte vas a tener un patrocinador que te va a ayudar y va a ser contigo de la mano ayudándote a que tú crezcas. Eso es lo que nosotros, ¿cómo lo hacemos? Ahora, te hago la pregunta, tú, después de todo lo que has visto, ¿qué es lo que te interesa? Tienes tres opciones, que me digas, solamente quiero consumir, me quiero mantener súper bien, saludable, ok, perfecto, bienvenido sea y eso díselo a la persona que te invitó o puedes decir, mira, solamente quiero vencer esas cosas de liderazgo, a mí no me gusta mucho, yo soy súper vendedor, me encanta hacer eso, ok, también, díselo a la persona que te invitó o dices, solo quiero hacer el negocio completo, o sea, me voy por lo más grande. Esas tres opciones son las que tú tienes para tú decirle a la persona que te invitó qué es lo que quieres hacer y mira, acá te lo voy a poner muy fácil, te lo voy a poner en cuadros generales, qué es lo que tienes, cómo inicias, puedes iniciar con un paquete de 100 puntos que te da un 25% de descuento, que son un promedio de 5 cajas aproximadamente, acá en Estados Unidos se mueve un promedio de 190 dólares, casi 200 dólares, es lo que sería la inversión o un paquete de 300 puntos que igual te va a dar 25% de descuento, son 15 cajas y es un poco más, ahí son más o menos 500 dólares, 600 dólares y o el paquete de 30% de descuento que son 600 puntos y son casi 900 dólares de inversión, pero son los descuentos que tú vas a tener y ya luego de eso tú puedes comenzar a aumentar tus descuentos hasta un 50%, entonces, esto, amigos míos, es fuso, esa es la oportunidad que nosotros estamos ofreciendo, ahora te hemos hablado en cuestión genérica de todo lo que es la empresa, pero esto es una empresa con alma, con corazón, que lo que busca es ayudar a más personas, yo les digo, tengo 7 años en la empresa, mi vida dio un giro total gracias al consumo de productos y a la oportunidad de negocio que tenemos acá entre las manos y sobre todo, me gusta mucho el poder haber ayudado a muchas personas en mi equipo a mejorar su vida y a mejorar su salud y son gente que está enamorada del negocio, está enamorada del producto y que simplemente vive y cambia, vive su vida en plenitud, en salud y en felicidad, así que, amigos, de verdad, muchas gracias por este tiempo y nada, solamente me queda despedirme de todos ustedes deseándoles que tengan una feliz vida y un feliz día y una feliz semana, así que, nos vemos, ¡Chao! muchas gracias, José, José, Pito, gracias, lo más,